Esta danza es originaria de la aldea de la picota, municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. Es una danza bestísima, es una danza colectiva de paredes. Es una polca suave, que se baila con especialidad en tiempos de feria o fiestas muy alegras. Fue informada por don Julio Rodríguez Canales en agosto de 1995. Ya con ustedes la danza La Santita. 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 La Santita.